¡Mierda madre! A ver, deja que te... Oye, vienes borracha. Vienes borracha y estás agrediendo todavía. Acabas de atropellar a una persona. ¡Me estás agrediendo! Yo te lo pago, güey. Vienes borracha, vienes borracha. ¡Vienes borracha! ¡Vienes borracha! Yo te lo pago. Y estás agrediendo. Tú te lo pago, hasta lo tienes a un lado. Oye, vienes bien borracha, acabas de atropellar a alguien, ¿te das cuenta? ¿Y estás pegando todavía? No, te lo pago. Diablo, ¿ya viste lo que ocasionaste? Güey, yo te lo pago, güey. ¿Tú puedes salvar una vida con dinero? No creo, ¿eh? Bueno, disculpe. Has de ser Dios. Este, estaba hablando con usted, una señorita, ahorita. Este, mire, tuvo un accidente aquí. ¡Es un pendejo, cabrón! Atropelló a una persona. Borracha, buenas fueras. En el estado de ebriedad. ¿Sí? Y no sé si pueda venir auxiliarme. ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Anaí López, pendejo. Anaí López, cabrón. Se llama, aquí está su credencial. Se llama... Adriana Geraldín Aquino Justo. Y se quiere cambiar el nombre a Anaí López Hernández. ¿Por qué me la robó? No, tú se la diste al paramédico. Tú se la diste al paramédico. ¿Cómo que me la robó, güey? Nadie te ha robado nada. Nadie. Aparte de borracha. Mentirosa. Mentirosa. Lo que haces, echándole la culpa a los demás. Aquí está lo que ocasionó. Aquí está el choque. Aquí está la moto. Te vamos a subir la denuncia de Catepec para que todo México vea qué pedo contigo. Dice que no está tomada. ¿Ya viste lo que ocasionaste, oye? ¿Ya viste lo que ocasionaste? ¿Ya viste lo que hiciste? Diablo. ¿Ya viste lo que hiciste? Atropellaste a una persona. Bájate a ver lo que le hiciste. ¿Te vale? ¿Geraldín? ¿Te vale? Adriana. ¿Tú no lo atropellaste o sí? ¿De dónde? De la autopista. ¿Viene en estado de ebrieda? No. Nos estamos saliendo, jefe. Nos estamos saliendo. Yo me salí con ellas. ¿Quieren agarrar a cualquier güey que se lo atropellaron? Como que nos lo atropellamos nosotras. No es cierto. ¿Tú no fuiste? No, yo no fui. Y te lo prometo. Y me estás grabando, eh. ¿Con quién hablas? ¿Con tu papá? ¿Escuchaste? Viene muy borracha, atropelló a una persona. Que me hagan la prueba, eh. Sí, no, no. Que me hagan la prueba. Pero. Estoy me asaltando al barrio. Yo llego a la federal, eh. Nos están asaltando. Vamos. Ábrele su bolsa. Nos están asaltando. Nos están asaltando, ¿quién te está asaltando? No, son unos güey, por favor. Lamentablemente, puedes haber ocasionado una muerte. ¿Estás escuchando? Lástima que no fue la tuya. Lástima que no fue la tuya. Alberto, ¿estás escuchando? Dice que ya no fue, que no está borracha. ¿Qué? ¿Por qué no fuimos nosotras? Es ilógico, es ilógico. Yo estuve con ellas, güey. Yo estuve con ellas, porque estaba la venta hasta lo peor. Y me está echando ahora, aún muerta ahora. ¿Cuántas cubas te tomaste? ¿Estás escuchando eso? ¿Cuántas cubas te tomaste? Geraldín. Geraldín. Me quitaron mi bolsa. ¿Me quitaron mi bolsa? Es la que tienes en tu lado izquierdo. Esa es tu bolsa. Dice que la asaltamos y le quitamos su bolsa que tiene ahí. Lo bueno que es video. ¿Por qué no llego? Por el problema, eh. Vienen por mí. ¿Quién va a venir por ti? Mi papá. ¿Qué vergüenza es tu padre? Yo también tengo hijas. ¿Qué vergüenza que me hablara mi hija?